Terrible, muy terrible. Niño de 7 años apuñala a su padre por este no darle el celular. Se está determinando si el menor sufría algún tipo de trastorno mental. Un niño de 13 años atacó a su padre clavándole un puñal 7 veces por no darle el celular. Ocurrió en España, en Palma, donde el hombre tuvo que ser trasladado al hospital de urgencia con heridas en el cuerpo, hombro y el brazo. Por suerte ya está fuera de peligro. El niño por su parte fue llevado al área de psiquiatría del mismo hospital porque decía que escuchó voces que le indicaron supuestamente que tenía que atacar a su progenitor. Según los medios locales, el padre había quitado el teléfono a su hijo y el niño se enojó demasiado. En un momento dado, el menor fue a la cocina y agarró un cuchillo. El padre no tuvo ni tiempo para protegerse del ataque y recibió 7 cuchilladas que le afectaron las extremidades superiores. El padre consiguió zafarse del ataque y salió cubierto de sangre a la calle, desde donde llamó a emergencias. Por fortuna, ninguna de las heridas le causó daño alguno. Las autoridades acudieron también a la casa y mientras los médicos atendían al padre, le preguntaron que si quería interponer una demanda contra el niño. Y el hombre se negó a poner denuncia alguna contra su propio hijo. El niño argumentó que oyó voces que supuestamente le habían dicho que tenía que apuñalar a su padre por no darle el celular. Por este motivo, fue trasladado al área de psiquiatría del centro médico para ser explorado. Así andan el mundo, señores. Si te gustó este video, por favor, dale a compartir. Envíaselo a todos tus amigos. Suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Ja, ja.